¡Fuerte el aplauso, chicos! Ahora, chicos, vamos a hacerle unas preguntas muy sencillas para que ustedes puedan ver que sí es la voz real, ¿no es cierto? Mucho gusto, ¿cómo están? Ahora, ¿qué sientes al estar aquí en México? ¿Cuál es tu reacción al ver a tanto público? ¿Y qué experiencia te quieres llevar de aquí? Ahora, chicos, para que vean, estamos dando uso y fe de legalidad al ciudadano. ¿Sí puedes darnos alguna frase de Mimi, de Digimon? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias público. Ahora, vamos a continuar con nuestro siguiente invitado del grupal de Digimon. ¿Ustedes saben quién es? ¿Sí lo saben? ¿Recuerdan los temas de Digimon? ¿Los quieren escuchar? ¿Él es César Franco? Hola, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Felices de celebrar 15 años de Digimon. ¡Guau! Ya llovió, ¿verdad? Ya esta barba me salió, mira. ¿Cómo están? Felices y contentos. Ahorita van a ver un grupal increíble, ¿se acuerdan de todo aquello de... Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad, inténtalo, empiésalo, seguro y velo. No sé si ahorita mismo voy a cantar, ahorita voy a cantar o no. Al final voy a cantar, al final vamos a cantar esas hermosas canciones de Digimon, ¿va? ¿Listo mi gente? Los amo, wow, wow, wow. Y vamos, o sea, nosotros vamos a invitarte a que veas el grupal de Digimon aquí, sentadito aquí, en primera fila, puro VIP aquí con nosotros. Listo, ya ya, hermano. Bueno, ahorita voy para allá. Bye. Vamos a continuar y vamos a dar inicio a este grupal de Digimon, así que todos están listos. Continuamos con nuestro siguiente personaje, ella es Mimi de Digimon Adventures. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente personaje, ella es Kari. Continuamos con el siguiente personaje, él es Kogi de Digimon 4. Continuamos con el siguiente personaje, él es Wizard 1 de Digimon Adventure. Ahora, continuamos con el siguiente personaje, ella es Sakuya Mon de Digimon 3. Continuamos con el siguiente personaje, ella es Darkamon de la película de Digimon Frontier. Continuamos con el siguiente personaje, ella es Minerva Mon de los videojuegos de Digimon. Continuamos con el siguiente personaje, continuamos con el siguiente personaje, él es Kogi de Digimon 4. Ahora, pedimos que todos nuestros queridos personajes, den unos pasos al frente para que puedan tomar sus fotos. Fuerte el aplauso, por favor. Ahora, pido que todos den un paso hacia atrás y nuestra querida organizadora Julieta, den un paso al frente, por favor. Sin lastimar a nadie, vamos a darle y hacer la entrega de un reconocimiento, ya que fue la coordinadora del grupal de Digimon. Ella va a tener una presentación, un concierto para todos ustedes, interpretando los temas que ella cantó para Digimon. No se lo pueden perder, este concierto va a ser en el escenario que se encuentra en el siguiente piso, en el sexto. Allá arribita, por favor, no se lo pierdan, porque va a estar hermoso, canta divino. Bueno, sé que es comprometerlo a pocos, ¿podemos escuchar una prueba? ¿Quieren oírla? Sí. ¿Sí? ¿Podemos? Que nos cante un pedacito, tantitito, para que antoje nuestro público mexicano. ¡Aplausos! ¿Van a ir al concierto? ¡No, no nos vamos a perder, por supuesto! ¡Otro gran aplauso para ahí! ¡Van a ir a! Y César, ya casi está listo, ya está. Ya estoy listo, listo. Pues vamos a cantar, César. Ok, pero primero vamos a dar el grito mexicano, ¿ok? Ahí va. A ver si es cierto que comieron huevo hoy. Que desayunaron. ¡Viva nuestra infancia! ¡Viva! ¡Viva Digimod! ¡Viva! Voy a decir el nombre de la productora, que se llama Akiyoshi O.G. ¿Sí? ¡Viva Akiyoshi, que nos dio infancia! ¡Viva! ¡Viva Koyiguada, que hizo estas canciones hermosas! ¡Viva! Y como siempre, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡No me bajen el volumen, por favor! Subanle... ¡Viva México! ¡Escuchen ese grito! ¡Escuchen! Un poquito más a... ¡Escuchen! Ahí va. ¡Escuchen! 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 A ver, pero quiero ver todas esas manos. Sí. No. Es que veo tres manos. Sí. Sí. Todos. A ver, ¿quién tuvo infancia? ¡Sip! Quiero ver todas las manos que de verdad agradecen al anime en su infancia, ¿ok? No se ve en ese cance, ¿oh? ¡Sí, no hay razón! A ver, que dar el sentimiento de cada momento visito. Llega el mar, no se ve en esa cama. ¡Oye, no hay amor! No sé si lo merece en el lunes, ni de lo del amado. No se ve en ese cance, ¿oh? Si tú no me quieres, puedes volar, todo tienes que encontrar, mucho de mi sentir, puedes contar contigo, te doy los cantos. Si tú no me quieres, puedes volar, si tú no quieres, me puedes encontrar, y las estrellas tocar, vivo. Si tú no me quieres, te doy los cantos. Si tú no me quieres, te irse tú verás, de rojo a la guerra hasta se extraña, debemos todos salvarla con valor. Si tú no me quieres, te doy los cantos. Si tú no me quieres, te doy los cantos. Si tú no me quieres, te doy los cantos. Si tú no me quieres, te doy los cantos. Si tú no me quieres, te doy los cantos. Si tú no me quieres, te doy los cantos. Es que quieres, te doy los cantos. Si tú no me quieres, te doy los cantos. Si tú no me quieres, te doy los cantos. Si tú no me quieres, te doy los cantos. Si tú no me quieres, te doy los cantos. Si tú no me quieres, te doy los cantos. Si tú no me quieres, te doy los cantos. Si tú no me quieres, te doy los cantos. al despegar con Paraná en eso llegará ¡Adiós! ¡Adiós! Recuerda que tú tenés todo de ti divirás desde el horizonte la decepción de yo Llegaría a la meta se cumplirá no sé, el futuro del tiempo de deparar sin preguntar la definitiva es su amor ¡Adiós! Ale Québec es la llave al fin la visoria no me pertenece ya el poder del fuego habrá pretender con impensibles corazones tuyos verás son toxales siniest excitement por el plus grande se cons dislorepar las rojas pueden alcanzar en nuestra idagcrujidad Y el corazón dejo volar hacia el horizonte verás Los conocimientos están en cualquier lugar Se expanden por el mundo, corren sin descansar Hoy justo aquí vueles menos, arde la llave de mí Vamos a darle una porra a todos aquellos que hicieron nuestra infancia ¿A poco no lo hacemos? ¿Sí? Pero vamos a decir al final mi infancia ¿Listos? Una, dos, tres ¡Chiquitibun! ¡Que se escuche ese grito! que Dios los bendiga mi gente muchas gracias no saben como estoy agradecido con la vida porque estas canciones tan hermosas nos han unido estas canciones son maravillosas gracias está bien bonito porque ella y yo nos entendemos con la vida muchas gracias muchas gracias familia los amo y bueno los dejo con Alina gracias hermosa muchas gracias por la invitación por favor un gran aplauso a Imaedas quien va a ir a su concierto estamos muy ansiosos y felices de que esté con nosotros por favor un gran aplauso César Franco también quien va a ir a su concierto ahí los vamos a ver porque hoy es el día de Digimon gracias César a todos a mí me está a Imaedasán y aplauso grande a nuestros cosplayers que vinieron a encadenar este gran momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!